Hoy te voy a enseñar cómo calcular el dominio de una función por el método analítico. Recuerda que hay dos métodos, el método analítico y el método gráfico. ¿Qué es el dominio de una función? Es el conjunto de las primeras componentes que forman los pares ordenados de una determinada función. Para ello, vamos a tener que aprender tres condiciones fundamentales. Hay más, obviamente. Uno es cuando tengamos una función con un denominador de esta forma, de forma genérica, de esta forma de acá. Todo lo que está dentro del denominador, es decir, mi función g de x en este caso, debe ser diferente de cero o distinto de cero. Es mi primera restricción para el dominio de una función. Segunda condición. Si yo tengo una función logarítmica, obviamente dentro del logaritmo va a haber una función, y a veces también en la base hay otra función. En este caso, todo lo que va dentro del logaritmo debe ser un valor positivo, es decir, mayor a cero. También la base debe ser positiva, y además la base debe ser distinta de uno. Esta será mi segunda condición. En caso de que sea un logaritmo natural de una función, el logaritmo natural ya viene con una base e, así que simplemente va a ser esta condición de acá, que el valor que está dentro del logaritmo, la función que va dentro del logaritmo, debe ser positiva, es decir, mayor a cero. Otra condición. La número 3. Lo voy a anotar por adquisito. Si yo tengo una función con raíz de índice par, si n es par, vamos a poner. Si el índice de la raíz es par, entonces todo lo que está dentro de la raíz debe ser necesariamente mayor o igual a cero. Esa será mi otra condición básica que debemos memorizarnos. También son conocidos como restricciones. Entonces, cuando tú vas a encontrar el dominio de una función, lo primero que debes hacer es despejar tu variable dependiente. Recuerda, en notación de una función, una función se representa con f de x o a veces lo representan con y. Y esto viene igual a algo al otro lado, que puede ser, por ejemplo, 2x cuadrado sobre x más 1, por ejemplo. Esto podría ser una función. Puede venir con y, y igual a esto, o puede venir con f de x igual a esto, porque y es lo mismo que f de x. x es la variable independiente que no depende de nadie, y y o f de x es la variable dependiente que depende del valor de x. Entonces, necesariamente, para poder aplicar estas restricciones, lo que debes hacer es despejar la variable dependiente primeramente. Entonces, repetimos que para encontrar el dominio de una función de la forma analítica, lo voy a anotar acá, debemos despejar y, que viene a ser nuestra variable dependiente. Y luego, aplicar las restricciones. Las restricciones que ya hemos visto anteriormente, las tres básicas. Ahora, hay otras, por ejemplo, puedo anotar como número 4, que a veces aparece una función arcoseno o arco coseno. Digamos, yo tengo arco coseno de g de x. Entonces, esta función g de x, necesariamente debe estar entre menos 1 y 1. Si es arco coseno, es exactamente lo mismo. A veces son utilizadas estas, otros tipos de restricciones. Pero las tres primeras que escribí hace rato, son las principales que hay que tomar en cuenta. En otro video siguiente, voy a hacerte algunos ejemplos, tipo exámenes, donde entran las restricciones. Suscríbete a mi canal, o sígueme.